Es Rivera de Murchante y con 75 años un ejemplo de vitalidad y buen humor. Ningún reto se le resiste, practica yoga y natación, acude a clases de literatura, matemáticas o cine. Si se tercia, se disfraza en fiestas de Murchante y es alegre como unas castañuelas. Además, colabora activamente en el grupo solidario de la localidad, ayudando a las familias sin recursos. También distribuye por el pueblo las esquelas de los murchantinos fallecidos y ayuda al cura en todo lo que puede. Carmen forma parte de la coral y del grupo de auroros y uno no puede pasar por su casa sin ser invitado a café o a refrescos, a pastas recién hechas y a una agradable conversación. En Murchante la conocen como la ferrela, la hija del tío ferré y hoy protagoniza tanto que contar. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va? Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué quieren ustedes, pues? Carmen, gracias. Sí, señora. Nos hemos traslado desde Navarra Televisión hasta Murchante porque nos han dicho que Carmen es una persona muy activa y que tiene muchísimas cosas que contarnos. Sí, mucho. Porque no para en todo el día. Eso sí, todo el día, de un suite a otro, de un suite a otro. ¿Ahora mismo qué estaba haciendo? Pues ahora estaba limpiando. ¿Limpiando la casa? Hombre, limpiando porque luego a las nueve andar me voy. ¿Quieren pasar o qué? Sí, nos deja la vamos a acompañar durante todo el día. Ah, pues no faltaba más, venga. Gracias. Hacen ustedes. Me han dicho que usted también se la conoce en el pueblo como la Ferrela. Sí, todo el mundo. Ahora preguntas, ¿quién es la Carmen? Y nadie lo sabe. Cuando me dicen a mi Ferrela parece que me ponen un roma o flores, fíjate. ¿Y por qué? A ver, cuéntenos por qué le llaman. Pues me llaman Ferrela porque a mi padre le decían Ferre. ¿El tío Ferrela? El tío Ferrela, sí. Y tenía un burro blanco cuando la república y le pintó la bandera republicana. Y alguno dijo, este es más revolucionario que Ferrela. Y de eso se le quedó a mi padre el apodo y habló el Ferrela. Y mis chiquillos, mis nietos, los Ferrela. Bien, los Ferrela. Hay uno que no le dicen Ferrela y no hace más que llorar. A mí me dicen Chirila. Yo quiero ser Ferrela. Ah, pues nada, que le cambien, que le cambien. Que tiene usted tres hijos, ¿verdad? Tres hijos, sí. Y varios hijos. Y seis nietos, seis nietos. Hemos hecho las bodas de oro, el 10 de enero. Mira, aquí están toda mi familia, toda mi familia. Mis nietos, mis hijos, la nuera, el yerno, todos, todos estamos aquí. Mira. ¿Y qué tal pasaron las celebraciones? Y allí el día que nos casamos. Hace 50 años. 50 años. ¿Qué tal pasaron el día? Muy bien, sí. Y es a mi madre que la punto a mí no era. El Santo Cristo y San Gregorio. Que hay una ermita allí de San Gregorio, que soy yo también de las que participo, pues para la limpiada, para preparar las bodas de oro, con otra señora también. Creo que participa mucho en todo. En los auroros, en el coro de la iglesia también. También. Y en el voluntariado también. ¿Qué hacen de voluntariado aquí? Pues hacemos, pues, a los que piden comida y cosas, pues, les ayudamos. Pero somos un grupo majo. Además, somos todas unidas. Y en fiestas hacemos un mercadillo de cosas que compramos, de cosas que nos dan. Y bien, ahora mismo hay que riflar un cuadro, que no ha salido aún el número. La ferrela no nos deja seguir con la conversación sin antes prepararnos un café, refrescos y torrijas recién hechas. Este es mi marido, que no se encuentra nada de guía. Se encuentra animado, pero no puede andar porque tiene el corazón, la posta, tal, mil cosas. Y se pasa el día leyendo y la tele. Así que está al día. Al día. Está bien informado. Sí. Que yo me voy a un lado, me voy a otro, no me dice ni me. Ahora una en punto la comida. Eso sí. Ah, bien. Entonces, tiene una mujer muy activa que no para, pero ya veo que también en casa tiene todo bien organizado. Hombre, claro. Sí, sí, eso sí. Bueno, usted también ayudará en algo, ¿o qué? Sí. En nada. A limpiar los cristales. Que no, chica. Que no me ayuda nada. Este es de la antigua usanza, entonces. Sí, sí. De la otra ola, de la otra ola. ¿Cómo se llama? José Jarauta Horta. José, ¿y qué tal se vive en Murchante? Pues mira, hay de todo. Como en la pescadería, de todo hay. Hay quien vive bien y hay quien vive mal. Que muchos viven muy mal. Lo que está de portero, eso sí. Vienen a traer ropa. Él abre la puerta. Vienen a por ropa. Anda, que venís más tarde, que no está la Carmen. Y que se ha muerto alguno. ¿Dónde está la señora? Siempre está la puerta abierta. Que se ha marchado, pues... Esta puerta siempre está abierta. O se ha ido a algún sitio, le digo, pues andará allí, que está allá. José ha hecho referencia a algo muy importante también, Carmen. Que usted se encarga, cuando alguien fallece en Murchante, de organizar el tema de las esquelas. Las esquelas tiene que estar el rosario. Sí. La primera mujer que encendió la hoguera. Aquel año me hicieron a mí Murchantina Popular. Y la encendí. La hoguera del Santo Cristo me hizo mucha ilusión. Porque al Santo Cristo, que está allí, le tenemos mucha devoción, hombre. Y mi padre, el único que ha echado el cohete en fiestas. 94 años, y mi madre 96, cuando fallecieron. Y hoy he vivido siempre con ellos porque soy hija sola. O sea, que el tío Ferrer ha tirado el cohete de Murchante. Sí. Sin estar en el ayuntamiento, se lo cedieron. Se lo cedió él, el alcalde, que era socialista. Carmen, explíqueme estas fotos que estoy viendo aquí junto a una vaca, porque es usted. Vamos. Vamos a salir. Ay, Petra. Vamos a salir. Sale la vaca. Me engancho yo hacia la vaca. Me sacude la vaca y me tío. Pero veo muchas más fotografías. Disprazada. Disprazada y sigue disfrazándose. Sí, 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 sí. Aquí me disfracé y cogí ese cartel y puse, yo no quiero ir a la residencia, que me cuiden mis hijos. ¿Lo tienen claro los hijos? Pastor Lloverá, dice, el tiempo lo dirá. Ya veremos a ver lo que marca la vida. Bueno, pues ahora ya ha quedado grabado, que lo tengan en cuenta. Yo quiero encontrar una con un cántaro en la cabeza, porque yo sé que hace, han hecho aquí, durante unos años, se hacían carreras, pero ganaba siempre la gente mayor. Eran un poco mayor que yo, pero es que yo no tenía gracia para llevar el cántaro. La Petra sabía también con el cántaro. Los jóvenes, desde luego, que no ganaban. Una vecina de ahí, que se llama Jorge, y otra que se llama Sofía, y van de tiesas, pero a mí, ¡pum!, al suelo. No, la cabeza no tenía esta habilidad para el cántaro, pero bueno, la cosa es participar. A ver qué fotografías más tiene. Está sirviendo. Está sirviendo en Fuenterrabía, sí. ¿En fiestas sale usted siempre? ¿Se disfraza siempre en fiestas? Sí, antes nos disfrazábamos más y eso. Aquí en una procesión, aquí estamos en la clase. Y esto es aquí el rincón, que nos solemos sentar ahí por las noches. La Petra, la Antonia, la Luisa, todas ahí. Nos sentamos un rato, por las noches. La primera que me levanto yo. ¡Hala, qué daros hay, que yo me voy a la cama! A las 10 a la cama, como me levanto tan pronto. Y fin, y tal. Pues nosotras igual nos dan las dos, que no podemos dormir. Pues yo me choco, como las talegas, ¿a por mí? Es que hay que levantarse muy pronto, para hacer tantas cosas como usted quiere. Sí, hago así. Me cunde el día, me cunde. Se ha fallecido esta mañana, y es mañana de entierro a las 5. Y ahora pongo por todo el pueblo. ¡Ay, me da el sol! 25. ¡Buenos días, Carmen! Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Quién nos ha dejado hoy? Pedrola, mira. Pedrola, calorino. Sí, calorino. Lo famoso que la verdad. Mañana yoga tenemos. Mañana yoga, claro. ¿Es alumno o profesor de yoga? Este es el profesor de yoga. ¿Tiene cara de ser el profesor? Sí, ¿no? El profesor, sí. Pedro Marín. Sí, sí. Además, vamos, que le hemos visto su cara delante de las vaquillas alguna vez, ¿eh? Recortador, ha sido recortador. Sí, antes, cuando era joven. Sigue con el deporte, les da el yoga. ¿Y qué tal se porta Carmen como alumna? Aprende yo más de ellos, de ella, que ella de mí. Eso lo dirás tú. Dar clase a tercera edad es un lujo. Es un buen profesor. Ganan elasticidad, fuerza, concentración, respirar, sobre todo. Y aprender a respirar. Utilizar las respiraciones en situaciones cotidianas. Y nada, es un lujo. Tener estos alumnos. Sí, sí. ¿Por qué se le ocurrió a Carmen apuntarse a yoga? Porque como estaba todo el día de un laupatro, allí te relaja. Te relaja. La buena compañía que hay, el ambiente. El profesor. Todos los días me pongo el chándal, voy a andar, voy a hacer ejercicios. Porque hay también, todo esto está también en el camino cascante por donde voy a andar. Pero hoy me ha pillado tarde entre poner los papel, las esquilas. Y unas cosas y otras se me ha hecho tarde. Pero por eso no dejó de hacer un poco de ejercicio. Porque el cuerpo tiene que darle ejercicio. Y en esta plaza, esta plaza es... Antiguamente había aquí una báscula, donde pesaban la báscula municipal. Pero ya mira, la quitaron y pusieron ahí al famoso Basiano. Que también hay un vino, que le han puesto el nombre de Basiano. Este es un pintor muy famoso, de mucha gente. Yo sé que también hace natación. También, sí. Y cuando no hago natación, yoga. Y si no, anda. En verano, natación. Y en el invierno, anda también. Sí, sí, sí. Yo no paro. Me voy pronto a la cama, me levanto pronto. Oye, que me voy, que tengo que hacer la comida. Échame una siestica y a la tarde nos vemos. Adiós. Adiós. No terminamos de coger propaganda. Cuida que viene un coche. A ver, pues vamos que pasa el coche. ¿Dónde va ahora, Carmen? A la escuela. Va. Ahora me voy a la escuela. A la clase de los mayores. Y que... Voy a esperar a mis compañeras y el profesor. Para mantenerse así de bien a los 75 años, Carmen Gracia no tiene secretos, pero no para de trabajar y de aprender durante todo el día, además de repartir mucha alegría. Buenas tardes. Pues mira, que se me ha hecho un poco tarde. Pero aquí están estos señores de la TV, pues que querían grabarlos. Ahí está el profesor Juanjo Esparza y estas son mis compañeras. Bueno, venimos dos veces a la semana, dos días a la semana, un par de horas cada día. Y básicamente trabajamos un poco de lenguaje, un poquito de matemáticas. Y entre clase y clase, pues alternamos. A veces hacemos cineforum, vemos una película y la comentamos. O también hacemos un poco de ejercicios de... También algún tema de poesía. Y bastante ejercicio de pensamiento lateral, o sea, mantenimiento, vaya. Ejercicios de lógica, de memoria, etc. Ejercicios, ya digo, para mantener un poco la mente activa. Importante. Sí, importantísimo. Pero lo que veo es que todos son alumnas. Sí, siempre. Es que los alumnos... Saben todo ya. Los alumnos saben todo. No hacen si no necesitan aprender nada ya. ¿Vale la pena este tipo de clases? Sí, 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 hombre. Por favor, no se entretiene nada en la casa. Trabaja y llegamos a casa y miramos el papelito, hacemos algo. Y venimos aquí a lo mejor no está bien. Nos hay que borrar, por eso. No le ponen la pizarra, ¿no? No, pero sí que nos ayuda. Al día por lo menos le ayuda mucho, mucho, mucho. Con este grupo, ¿cuántos años llevamos? Llevamos ya unos cuantos años. Desde 2002, me parece que es. 2002 o 2003. Esta clase también participa de la piscina, del yoga. Veo que son las abuelas más... Las abuelas más... 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 Van a los pelos también. Van a los pelos del ayuntamiento. Van a los pelos del ayuntamiento. ¿Y los padres que la decimos? ¿Y los padres que la decimos mucho? ¿De que alguien se acuerde de nosotros? ¿O qué lo pasamos así? Sí, 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 sí. Una de las actividades que hacemos es leer pequeños artículos o relatos cortos y después lo que hacen es hablar y comentar las lecturas, ¿no? Y Carmen, sí, lee, bueno, y además hacemos lo de lectura, ¿no? En voz alta. Y Carmen es de las que le gusta leer, efectivamente, y después comentar. Lee bien, ¿eh? Lee perfectamente. El resto también, pero son buenas lecturas. Yo copia... ¿Qué me lo hiciste hablando de ella? Y un día a mes... No quiere perder el tiempo en películas, Carmen. No, sí, no puede quedar. No me quedo, pero bueno, la sentíendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Pues ahora ya vengo de la clase. Mira qué hora es, las seis y cuarto. Ahora, a rezar el rosario. Y os voy a enseñar un vestido que me estoy haciendo. Mira, que me lo dirige la Esther. Es que me queda tiempo para todo. Una vecina de aquí que tiene una mercedería. ¿Y se lo hace usted? Yo me la hago. ¿Y luego se lo va a poner? Sí. ¿O se lo ha regalado bien? Parece que le gusta a la hija, pero no. Este será para mí. Muy bonito, ¿eh? Ahora tengo que hacer las manguitas y acabarlo. ¿Cuánto tiempo ha invertido en él? El 10 de octubre lo empecé. El 10 de septiembre, ¿vale? El 10 de septiembre lo empecé. ¿Con qué? ¿Un mes? El 10 de septiembre lo empecé. Bueno, ya está. Esto se llama la rodilla. Y aquí se lo ponían, claro. Pero se lo dejan solo. Pero yo no tengo habilidad. Como no haga un poco de... A ver. Yo no soy habilidosa. Las otras compañeras sí. Son un poco mayor que yo y tienen una habilidad. La Jorge, la Sofía, la Petra también mucha habilidad. Pero yo no. Ay, qué gracia. Solo llenaban de agua y iban al río a por agua. Y cantaban, ya no va las mozas, ahora va el río. Porque hay cuatro viejas que son como críos. Que me voy a rezarle el rosario. Luego ya nos veremos en la frisca, ¿no? Venga, sí, sí, que vaya bien. Pero de una orica o así, ya estoy en casa otra vez. Nosotros vamos conociendo a un urchante y la esperamos. Vale. Gracias. Bueno, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Que tiene que estar agotadísima ya. Aquí normalmente en este rincón se juntan a tomar la fresca, ¿verdad? Sí. Pero ya veo que se juntan muchas generaciones. José está el que mejor ha acompañado. Sí. Mira, con todo. Bueno, qué buena. ¿Y estos chicos de dónde son? Ella, Diablitas. ¿Y qué hace una Diablitas el murchante? Que mi madre ya venía a vivir aquí. Ah, bueno, entonces ya casi de murchante. A ver, ¿cómo os llamáis? Decidnos vuestros nombres. Ibai, Raúl, Raúl, Dennis, Laya. Y Laya. El del Vargas Díaz. Y aquí están las amigas y amigos de carne. Sí, y vecinas. Y vecinas. Bueno, ¿y qué tal se lo pasan por aquí por murchante? De primera. Aunque no sé más que la tranquilidad. Murchante... No, pero hay muchas actividades para la gente mayor, para jóvenes, para niños, para todo. ¿Y todos hacen tantas actividades como Carmen? Es que la Carmen acude a todas. Pero hay muchas actividades. Esas demás. Pero ella acude a... No para un momento. Este señor es también del voluntariado. Este señor. ¿Del grupo del voluntariado? Del grupo del voluntariado. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos? Pues ayudar a las personas que necesitan. Nos reunimos de vez en cuando y la gente que viene a pedirnos, o a casa de Carmen, o a la mía, o a la de otros, y dicen que necesito ropa o que necesito comida. Miramos a ver cada caso y porque ahora nosotros tampoco disponemos de dinero. Es solo dinero que sacamos de donaciones, de cosas que hacemos, de teatro. Nos deja el ayuntamiento una parte de lo que pagamos el teatro. Si, por ejemplo, son tres euros, pues a nosotros nos dan uno o dos, según como esto, de cada entrada. El ayuntamiento nos da también una subvención al voluntariado, también a la Aurora nos da una subvención. Y ayudamos también a los misioneros de Murchate. En fiestas hicimos un mercadillo y sacamos bastante dinero, y es para mandarlo a los misioneros que están fuera de Murchate. Bueno, ¿y qué tal es Carmen como vecina y como amiga? Bien, es como familia. Demasiado. A Carmen la quiere todo el pueblo. La tienes para todo. Para lo bueno y para lo malo para todo. No, no, de verdad. Es la persona más alegre de todos y se come el primer día. Yo en mi casa de aquí, mira, ella me ha guardado la llave. Cuéntenos algo de Carmen. La Carmen, pues si la vierais con la sartén pidiendo, en fiestas, date cuenta lo que gozaríais. Se pone con una guitarra, se pone de mexicana. Se pone con una guitarra y una sartén, para que la gente le eche dinero. Pero eso haces empezar el encierro. Y la gente con la sartén le parece que está haciéndolo de verdad. Y le echa. Yo espero que luego ese dinero se utilice para el voluntariado, por lo menos. Sí, sí. Se sienten la sartén y las que le echen la sartén. Para comprarse algún refresco. Es que de cualquier cosa se saca una idea y se pone y no piensa nada más que ella a lo suyo. No creo que haya otra con buena de decidida. Y luego José también tiene mucha paciencia, que tiene que tenerla ahí, ¿verdad? Porque llaman a la puerta 20 veces. Ha callado. Ya nos ha dicho que José era el portero de la casa. Hombre, está todo el día. Eso parece el ayuntamiento. Uno a pedir, el otro a dar menos. A dar menos a nadie. Bueno, alguno trae algo. Verdura, ya sabes que te traen verdura. Pues les vamos a dejar que sigan refrescándose que llegue la noche. Ya sabéis dónde queda vuestra casa, la casa de la Ferrela. Ha sido un gusto conocer a la Ferrela. Eso, no diré la Carmen. Intenso. No, no, porque la Carmen ya nos ha quedado claro que no le conoce el pueblo como la Carmen, sino la Ferrela. No sé siempre con la Ferrela. Ya les he dicho que parece que me ponen un ramo flor. Quizá puedo, ¿eh? Si su padre era Ferrela, pues ella Ferrela. Pues Ferrela, gracias por este día tan estupendo. Igualmente. Aquí nos quedamos. Adiós, hermosa.